Yo siempre cargo con mala vibra, pues ya soy como un imán Hoy me siento intocable, casi casi como imán Yo siempre cargo con mala vibra, pues ya soy como un imán Hoy me siento intocable, casi casi como imán Los que se creen que son gigantes los veo diminutivos Cabrón, yo nunca fallo, encuentro mi objetivo Mi lápiz se prende en fuego cada vez que escribo Hice un pacto con la muerte y ahora soy el muerto vivo Ejecuto como Río saliendo de las 11 Sonamos un fuletazo y retumba hasta Ponce Yo tengo par de Rianas, par de J-Lo, Weewee 11 Bájame los 14 y los vendemos en 11 Las vibras se me pegan, pa' ellas tengo un imán Pero en la calle es intocable, me siento como imán Dime si se montan y van, empezamos la de Vietnam Y al otro día se mudan huyendo pa' Miami Tenemos el power pa' conseguir tiro to be number Llegamos cuatro con bastones en un ponte a somber Y te desgorro la fascia, yo soy de otra galaxia Pero somos impulsivos, adictos a hacer desgracia Yo siempre cargo con mala vibra Pues ya soy como un imán Hoy me siento intocable Casi, casi como imán Yo siempre cargo con mala vibra Pues ya soy como un imán Hoy me siento intocable Casi, casi como imán Siempre cargo con mala vibra y en el carro Un panteón de gente muerta Estás buscando que lleguemos y te toquen la puerta Muertos vivos Dirijo una escuadra con insomnio Al hombro y te vamos a sacar todos los demonios ¿Quién te ampara? Si aquí el más chamaco te dispara Y se prepara y te mete 22 en la cara El tiempo giró a mi favor Y antes que salga el sol voy a tenerte gritando Ay, no lo hagas, por favor Tengo 10 pichones adentro Tú vas pa' noticentro Como celular robao' que van directo por Ocentro Mi talento es grande como en RD Megacentro Nosotros nos bajamos y todos vamos pa' adentro Dele en dos al mensajero Bájenme en los aceros Que me desespero Y se caen todos los aguajeros Si yo soy una catastro No voy a dejar rastro Eso pasa por estar moliéndole pa' lija al pasto Jejeje Oh yeah La casa del terror Voces de fuego Concilio musical Dímelo Rachay Kevin de producer Lobo Junito La torre de control La E-Yogi Mera Chick El de la receta Nosotros salimos a dar parranda En cualquier época del año Venimos a ponerle de rola a las películas estos cabrones Yo siempre cargo con mala vibra Pues ya soy como un imán Hoy me siento intocable Casi casi como imán Miradera de reggaeton ¡Gracias por ver el video!